Un día más en un boxing de la mente Soy Adalberto Fénix y me acompaña mi buen amigo Carlos Clancha Soy yo Y bueno, hoy tenemos un duelo de titanes Hoy tenemos dos fieros de la imagen Vamos a comparar las duelo, cámaras Nikon con cámaras Canon Os acordáis que en el episodio anterior hicimos el unboxing de la Canon Power Slab G Y bueno, hoy el unboxing que tenemos pensado es este regalito Que acaba de salir de la fábrica Nikon ¡Oh! ¡Qué magnífico este regalito que nos han enviado! La Nikon 2.0 Strawberry Calentita, recién sacada del horno Magnífico, magnífico Bueno, pues empezamos, ¿eh? ¡Empezamos! Inauguramos este unboxing estilo Major, estilo alcalde ¡Vay, rájalo ahí como aquí me vi! ¿Cómo es? Ya hemos hablado de esto ¿Otra vez no? Bueno, ahora vamos a despresurizar No, 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 Alberto, Alberto No Uy, vaya de rápido No, 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 no Los productos de base silícica no se despresurizan nunca, jamás, jamás Recordad, la tabla es muy sencilla pero muy importante Los productos con base de carnio hay que despresurizar porque si no se coagula y la podemos liar En cambio, los productos con base de silicio no se despresurizan nunca, jamás Porque, imagina que desastre Los productos con base de silicio, si hay silicio, axiomal Siempre axiomal Toma, Carlos La axioma Agárralo fuerte y si en algún momento lo ves inestable nos avisas y te sacamos de ahí, ¿vale? Entrando Uy, uy, entrando en barrena Cuidado Mira, no sé si yo puedo apreciar en la cámara Todo eso que rodea el envase, todo eso es silicio Imaginar si hubiéramos, si hubiéramos despresurizado esto Sería una hervidera de muerte máxima Sería horrible Joder, la suave Mirad, es que es increíble Amazing science Bueno, aquí tenemos el envase de nuestra Canon Que, bueno, es, vosotros no lo podéis apreciar porque no tenéis manos Pero es especialmente suave, es muy típico de este producto Es muy típico de Wichita, sí Wichita Milwaukee Bueno, y ahora vamos a proceder a abrirlo con nuestro acero toledano Ha cedido, ha cedido Pero no pasa nada porque todos somos hijos del mismo padre Esto ya está Esto está para servir Bueno, bueno, bueno Esto, el embalaje este es magnífico A ver A ver, Carlos ¿Qué clase de embalaje es este? Eh, son, son espalletos, ¿no? Es un espalleto Esfalleto De origen etimológico espalleto Que significa la mesa de tu puta madre Se usa para que las pizzas no se aplasten Pago 200 euros a una prostituta Lo mínimo que espero es que me ponga un tordo de corbana Y aquí lo tenemos Bueno, 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 bueno Esto es material de la mañana Que son las 5 y media de la mañana Que Bun y yo tenemos que dormir Y yo mañana tengo que ir a trabajar Que soy el único que paga el alquiler Para un borracho de mierda Y un fracasado sin futuro Y el tonto de los cojones de la cámara esta Idos a la mierda, eh Yo así no puedo seguir viviendo No es un gilipollas de la cámara Se llama, se llama Carlos Plancha Eres un hijo de puta Me sienta mal Que además estamos grabando No nos llaman por nuestros alias Esto es un unboxing Pero vamos a ver También, joder Tenía razón No es el único que paga, ¿no? Bueno, sí Bueno, esto es la garantía A ver, aquí en el envase Pone Esto es la garantía Sí, eso es la garantía Y aquí en el envase Una afirmación A mí me parece un poco Tordo de la boca Pero dice Que permite ya Alcanzar 4.000 a Anderson ¿Y esto? 4.000 No sé Suena una afirmación un poco atrevida, ¿no? Yo creo que es un tordo de la boca Todo esto A ver, vamos a ver Vamos a sacar el medidor de Anderson Para comprobarlo Y vamos a salir de dudas Y ahorita mismo Vamos a empezar a medir los Anderson Con nuestro medidor de Anderson patentado Vamos a empezar a desplegar el instrumental Abro la ventana, Alberto Yo creo que no Voy a poner automático Y yo creo que la señal suficiente A ver ¿Qué oyes? Todavía nada Ahora Ahora ya me llega Sí, sí, sí Sácalo por el altavoz Que lo oigamos también Atentos, ¿eh? Vais a flipar Mira, mira Contad ¿Lo vais oñando? ¿Lo podéis oír? 3.999 4.000, Anderson Ahí están ¿Lo oís bien, no? Bueno, bueno, bueno Y ahora el momento que todos esperabais Vamos a hacer la comparación de imágenes Para ello Se ha prestado nuestra amiga canadiense Michelle Dupri Que, bueno Nos ha dado un rato estupendo La hemos contactado con ella Le hemos pedido Si podía hacer Hacernos el favor De hacer un par de photoshops Para comparar La Nikon con la Canon Y... Samuel Samuel ya... Ya vale Samuel, tío Deberíamos sacarlo, ¿no? ¿Me ayudas, Carlos? Sí A ver Samuel, dame la mano Ven por aquí, Samuel No me toques No me toques Bueno, esta primera imagen Es de la Nikon Bueno, arrebatadora Sí, sí, sí Está nuestra compañera Michelle Dupri Con esos hojazos Bueno, como podéis ver la imagen Es muy limpia y muy clara Tiene así un estilo acartonado Sí, tiene un toque muy rocoso Sí, como de musgo Es afgano Es afgano Afgano, totalmente En cambio, esta es la imagen De... De la Canon Sí Se nota, sobre todo, por ese grano Esa miga, ¿no? Sí, tiene mucha más miga Es integral Es más integral Sí, pero... Cuidado, ¿eh? Yo me la tiraba igual Bueno, ya finalizando el episodio, ¿eh? ¿Quién gana? La gran comparativa Hemos podido comprobar durante todo el episodio Que... Bueno, el envase de la Nikon Era muy suave y tablidano Mientras que el de la Canon Era una puta mierda De basurero municipal También... Bueno, esto es un secretito ¿Eh? Mantenerlo, ¿eh? Entre tú y yo No sé si lo aprecia la cámara Pero el modelo de esta cámara La Nikon es... Diana Sí, señor, Diana Y... Bueno, también no he podido comprobar la imagen La Canon daba una imagen con mucha miga Mientras que la Nikon Era una imagen nítida, muy limpia Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, yo tengo que votar por Nikon, la verdad Yo creo que con Nikon... La verdad es que es increíble Que un modelo de estas características Que has llegado por aquí a los fans ¿Qué cojo de Dios? Samuel ¿Estás bien, Samuel? Cago en la puta, Samuel Hostia puta Joder, me cago en la puta Joder... Samuel Hostia, el tío no tiene pulso Joder, Samuel Dos productos con base de silicio Son de Sicilia, como la pizza ¿Estás bien? ¿Estás bien?